Comunidad. El otro día andaba en Netflix buscando ver alguna película de esas para perder el tiempo, pero si soy honesto con ustedes, la verdad es que el top 10 no se veía nada interesante. Doble amenaza, niebla sin fronteras, no respires dos y no negociable, esa película protagonizada por Mauricio Ockman. Así que, viendo estas opciones poco emocionantes, me decidí por la película de Arenita, la de Bob Esponja. Y cuando estaba a punto de ponerle play, me llegó un mensaje a mi celular que decía tienes que ver la película de El Protector, protagonizada por Liam Neeson, que se acaba de estrenar en Netflix. Y me dije, eh, está bien, ¿por qué no chingue a su madre? Mire, Liam Neeson, la verdad es que me cae muy bien. Y aunque sus más recientes películas, la verdad es que no han sido de lo mejor, es un tipo carismático que no me molesta ver por una hora y media, aunque la película sea mala. Así que, me decidí a ver El Protector. Y santa madre de Dios, debí haber visto la película de Arenita de Bob Esponja, porque qué pérdida de tiempo. No puedo creer que esta película se haya estrenado en cines, por Dios, no hay nada cinematográfico aquí. De hecho, creo que El Protector es una película engañosa, porque parece que va a ser un thriller de acción, pero en realidad es un drama, un drama bastante aburrido y predecible, bastante monótono, sin nada de suspenso y nada de tensión. Las cosas solo van pasando, saltamos de una escena a otra, pero lo que pasa entre escena y escena, la verdad es que es bastante predecible y nada interesante. De hecho, si soy honesto con ustedes, hemos visto esta película un millón de veces antes. Por ejemplo, en el 2019, Rambo, La Última Misión. En el 2020, vimos Noticias del Mundo con Tom Hanks. En el 2021, Clint Eastwood nos trajo Cry Macho. Y en el 2018, La Mula. Obviamente, no nos podemos olvidar de Un Mundo Perfecto con Kevin Costner. Y ya no hablemos de todas esas películas que son muy parecidas a esta que hubo en los noventas, como por ejemplo, Mercury Rising con Bruce Willis. El Protector con Liam Neeson es una historia llena de clichés y estereotipos que hemos visto demasiadas veces, en la que nada es sorprendente y nada es emocionante. Quizá la única razón para ver esta película es porque sale Liam Neeson. Así que, si te cae bien este actor y eres de las personas a las que no le importa cuántas películas mediocres protagonice tú, siempre verás la que sigue y siempre vas a apoyarlo, adelante, ponle play al Protector y disfruta de la presencia de Liam. Porque fuera de eso, la verdad es que no hay mucho que destacar aquí. De hecho, sí lo adivinaron. Es una mafufada. Esta película es una pendejada. Verán. Resulta que en esta historia, nuestro querido Liam es un ex-marín convertido en ranchero que cuida a sus cuatro vaquitas en Arizona. Ya que su rancho está muy cerca de la frontera con México, de vez en cuando ve a algunos ilegales cruzar la frontera y entonces le avisa a la patrulla fronteriza para que se lo lleven de regreso a México. Como ya es costumbre en estas películas, Liam es un hombre rudo y solitario. Hace unos meses perdió a su mujer debido al cáncer y se quedó sin dinero porque las cuentas del hospital eran muy grandes. Un día, mientras nuestro protagonista manejaba tranquilamente su troquita por todas las hectáreas de terreno que tiene, se topa con Rosa Melcacho y su hijo Miguel, quienes están siendo perseguidos por un cártel de malos malotes. Pero no se preocupen, Liam no tiene miedo, ya que vio la película de Gran Torino con Clint Eastwood. Y por supuesto, no va a dejar que los malos malotes le pongan una mano encima a Rosa Melcacho ni a su hijo. Después de unas miradas muy amenazadoras por parte de los dos, empiezan los palazos, luego una persecución y desgraciadamente Rosa Melcacho se nos va al cielo. No sin antes ofrecerle mucho dinero a Liam para que se lleve al niño a Chicago porque si no, el cártel lo va a agarrar. Y si se preguntan qué quiere este cártel de malos malotes con estas pobres personas, pues verán. Resulta que el hermano de Rosa Melcacho le robó una lana a los malos malotes. Y como ellos quieren hacer ejemplo para que ya nadie les vuelva a robar, quieren eliminar a Rosita y a su hijo. Ahora, yo me pregunto, si los del cártel quieren hacer un ejemplo de estas personas, ¿por qué cuelgan al hermano abajo del puente donde nadie los ve? ¡Qué raro, ¿no? ¿No deberían de colgarlo arriba para que todos lo vieran y así hacer un ejemplo? Bueno, supongo que no consiguieron el permiso para poder grabar arriba del puente. Pero bueno, regresemos a la historia. Como ya es costumbre en estas películas, al principio Liam no quiere ayudar, pero decide hacerlo. Y no porque sea un buen hombre, sino porque necesita el dinero. Resulta que el banco se va a quedar con todas las hectáreas de su rancho y como solamente le ofrecen 17 mil dólares por sus cuatro vaquitas, eso no le alcanza para saldar la deuda. Pero sí le alcanza con lo que le ofreció Rosa Melcacho. Ahora, ¿qué mala onda de la hijastra que no pidió prestado al banco para poder pagar las deudas del hospital de su madre y le dejó todas esas deudas a su padrastro? Digo, no parece que le vaya mal. Un agente fronterizo de Arizona gana más o menos unos 90 mil dólares al año y esta mujer, pues, no parece tener hijos ni esposo. Así que no creo que tenga muchos gastos. Pudo haberle ayudado para que este hombre no perdiera su rancho después de cuidar a su madre por más de 40 años. Pero bueno, regresemos a la historia. Liam acepta el trabajo. Secuestra al niño de las oficinas de la patrulla fronteriza, lo cual supongo que debe de ser un crimen. Así que seguramente cuando regrese a pagar la deuda de su rancho literalmente se va a zurrar. Porque lo van a meter a la cárcel, o sea que todo esto que va a hacer, pues, no sirve para nada. Sí, lo adivinaron. Es una matufada. Esta película es una pendejada. O mejor dicho, la pendejada son los escritores que no son capaces de escribir un guión coherente y eso que se roban todas las ideas de otros guiones. Pero bueno, una vez más, regresemos a la historia. Resulta que los malos en su organización tienen un hacker. Y este hacker puede ver dónde se ha usado la tarjeta de crédito de Liam. Así que empiezan a seguirle los pasos hasta que por fin se enfrentan. Liam, al ser un experto francotirador, miren, tiene toda la ventaja. Aquí vienen estos tres caminando y puede darle al malo malote, al jefe, pero decide darle al de la derecha. Porque si no, pues, la película hubiera acabado. Y obviamente necesitamos que estos dos se enfrenten al final. Así que por fin estos dos se enfrentan, se agarran a golpes. El malo malote, quién sabe de dónde, saca un bisturí y le pica las costillas como 20 veces a Liam, pero Liam sale triunfante. Al día siguiente, 14 horas después, sin desangrarse y sin quejarse del dolor, Liam entrega al niño, se sube a un autobús y ahora sí, muere en paz. Se lo adivinaron. Es una mafufada, esta película es una pendejada, pero comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo, qué calificación le pondría. Yo creo que si los escritores se hubieran esforzado un poquito, esta pudo ser una película bastante decente. Me gustó mucho la idea de que los malos malotes, aunque trabajan desde México, tienen casas de seguridad en los Estados Unidos, o sea que ya están ahí, que ya tienen a los agentes fronterizos en su nómina. Y también me gustó la idea de que tengan hackers, de que tengan acceso a la tecnología. También tengo que reconocer que me gustó ese comentario de que no importa si tienes hectáreas de tierra y también tienes ganado, si te enfermas en Estados Unidos, te puedes quedar pobre, porque el sistema de salud está hecho un desmadre. Así que, en general, creo que la película tiene buenas ideas, pero están muy mal ejecutadas, y por supuesto, el guión ni siquiera está desarrollado. Eso, para mí, es una manita abajo, un 5. ¡Gracias!